Para impulsar la agricultura en Ecuador es necesario fortalecer la investigación agrícola. Así lo planteó a LIICA el ministro de Agricultura del país, Javier Ponce, quien visitó la sede central del Instituto para reestructurar la agenda de cooperación. El ministro Ponce y su asesor político, Gustavo Martínez, se reunieron con el director general de LIICA, Víctor Villalobos, y con otros altos funcionarios para reorientar la cooperación recibida, con base en las necesidades más apremiantes del sector agrícola. Un primer elemento que siempre nos preocupó es el tema de la equidad en el acceso a los recursos. Y eso vamos a ver un poco cómo lo estamos tratando en el caso de la tierra, del agua, del crédito, de la seguridad y del desarrollo del recurso humano. Algo que ya señalaba también, me digo, el problema de la baja productividad y competitividad, que nos obliga a innovación y que nos obliga a programas de asistencia técnica muy intensivos para superar esa situación. Actualmente, el Instituto ofrece cooperación técnica en algunas iniciativas lideradas por el ministerio, como el Plan Nacional de Riego, la meta de ser un país libre de fiebre aptosa para el 2015 y la modernización del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Estamos en una orientación que ha permitido cumplir, así lo percibimos con las expectativas de nuestros mandantes, pero estamos conscientes y claros de que hay mucho más por hacer y siempre estaremos dispuestos no solamente a escuchar, sino a reorientar, dirigir, priorizar a los grandes temas que competen y que preocupan a los ministros de Agricultura. El ministro y su delegación también efectuaron una visita a la Universidad EIRT, en la costa atlántica costarricense, donde conocieron el funcionamiento de una finca modelo en emisiones neutras de CO2. De alguno de los 71 estudiantes ecuatorianos que cursan su carrera en la universidad, el ministro pudo escuchar los proyectos desarrollados en el centro académico, relacionados con ecoturismo, agronegocios y comercialización. Los jóvenes se mostraron agradecidos con la visita del ministro Ponce y le expresaron su deseo de volver al país para trabajar en pro de una agricultura más sustentable.